10 de junio Crece San José en santidad con la meditación y contemplación, dos serafines. En especial crecía este dichoso santo, subiendo por la escalera espiritual de la lección, meditación, oración y contemplación, como subía su esposa, de cuyo ejemplo se ayudaba, provocándose estos dos serafines a volar con sus alas y a glorificar al santo de los santos en su oración. Y para hacer esto con más libertad de espíritu, por inspiración del Espíritu Santo, escogió guardar perpetua castidad, la cual, como dice San Pablo, quita los estorbos de la oración. Y en él ya se desmeró tanto, que por especial favor ningún mal movimiento sentía, aunque conversaba con una virgen muy bella, pero tan casta, que sólo mirarla ponía deseos de castidad. Y en esto mismo descubrió el grande amor que tenía a Dios, por el cual renunció los deleites del matrimonio, aceptando las cargas del Estado sin los deleites de él. Con estas virtudes junto a otras, en las cuales he de procurar imitarle, suplicándole sea mi abogado con su esposa y con Cristo nuestro Señor, porque sin duda puede mucho con ambos, por los grandes servicios que les hizo. O glorioso patriarca, de cuya hermosura se admiran las jerarquías del cielo, suplicada al deseado de los callados eternos, que derramó sobre vuestra cabeza su copiosa bendición, él derrame también sobre la mía, para que, a imitación vuestra, crezca en buenas obras y aumente las virtudes, perseverando con firmeza hasta ganar la corona. Amén. Oración Oh justo privilegio glorioso San José, cuán feliz fue vuestra agonía y muerte, los ángeles os asistían, María Santísima os servía, y nuestro amante Redentor os hizo compañía. Oh Santo mío, obsequiado de Jesús, sufrís la enfermedad, agonizáis entre sus brazos y entregáis vuestro espíritu en sus manos. Ea pues, amado protector mío y dulce esperanza mía, por dicha tan singular, consolada a los afligidos, amparada a los pecadores, y acordados de mi pobrecita alma, en el peligroso trance de mi agonía. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz día para todos. Feliz día para todos.